Mónica y Jesús Martínez Mierda Delgado y Ana Alcaraz Kevin Caimes José Santos Mierda Delgado y Ana Alcaraz Jéssica Mila y Roxana Arrela Eva y Mario Delgado Julio Delgado y Esteban Día Monroy Verónica y Ramón Uñez Soledad Bautista y Carlos García Teresa Guillén Felerina Zaragoza Ana Lilia Solorio y Juana Rodríguez Víctor Sabes y Chama Aplausos para todos ellos por favor Muchas gracias por contribuir de parte de la familia Arreola Sánchez Ahora sí les invitamos a que se acomenen a la presa de honor por favor para ser el feliz Gracias por ver el video 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 Salud Gracias por ver el video 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 Otra vez, hoy es la famosa persona, todos han conocido en el amor de Chona, todos han conocido en el amor de Chona, su marido dice que no se quede hacer por ti, pero a los hombres se se juntan con la batería, pero a los hombres se se juntan con la batería, pero a los hombres se juntan con la batería, y la chona de verdad y como buscaba en la barra, porque aún no disagregase con la batería, pero a los hombres se juntan con la batería y como buscaba en la barra, ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ 으 roar ¡Pieda, pieda, pieda! ¡Pieda, pieda, pieda! ¡Eso está aquí! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No se acaba hasta que se acaba! ¡Eso! ¡Y la quinceañera! ¡Esta quinceañera! ¡Eso! ¡El vidrio con la quinceañera! ¡¿Dónde está el lindo comocomm? Y este tema para que yo sacoteco lo se llama ¡El Turo Turo! ¡El Turo Turo! ¡El Turo Turo! ¡El Turo 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 T ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y no va a resolver nada yo, paro! ¡Vamos a ir con ellos! ¡Vamos a la baila! ¡Vamos a la cima! ¡Eso! ¡Los tambores van a pasar! ¡Chicos, hermanos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a la baila! ¡Eso! 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 ¡Qué chorito, sí señor! ¡Viva más santificana! Aquí en California la regla así se está bien. ¡Vamos de fin! ¡Báile! Eso, así suena la palma de Santélica. Se llama... El Rombo. Chup, 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 chup. Y aquí en la regla no me descansará la bestia. ¡Viva, feliz! ¡C cow! ¡Increíces por ese alrededor yo! ¡Viva más Santélica! ¡ reappale! ¡G crochets! ¡Viva más Santélica! ¡Enqu explicitamente,DEA! total de 4,000 investidores! ¡Viva más crífes! ¡Viva más solicitud! ¡Viva más FORTA, VIOLOGÍA! ¡Suscríbete! 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 y se hagan y que no se harina a bailar al centro de las pistas con la piscina Injection Yeah! Lueva! 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 Ahora si vengo Los chicas sencillo Lueva! Lo que saldió No se sal sliding Entendode La mia papa se trae Las chicas sencillo просто Báilele, báilele, báilele Eso, va a ser padre, no es mochita Eso, va a ser padre, no es mochita Eso, va a ser padre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver. No te pongas, no te pongas, no te pongas. ¡Tú, tú, tú! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Una flecha, una flecha, otra flecha, otra flecha. A ver, a ver. ¡Ahí, ah, ah, ah! ¡No me lo ve! ¡No me lo ve! ¡Tállale, tállale, tállale! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Michoacán! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Si no baila mi camarada, esta la visita dice ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Ves, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Sí, sí que querés. Eso,llenemos bailando Al ritmo sag lungsante. Vamos a serボ yine. Comparimos, vamos, con otro! ¡Y nos va! ¡Adiós! ¡Océ, águzame! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Qué malo Jesús! Yo quiero saber los manos de mi cabera Y le dijo el doctor, la mano de la cintura Y ya le contestó, la levanta en parado Queoz de tu mano, queoz ese typically Le digo el doctor, la mano de la cintura Y ya le contestó, tengo la levanta en parado Y eso siento quien le caera Yo quiero saber los palabras de mi cabera Y le dijo el doctor, la mano de la cintura Y ella le contentó la diversidad paradigma Y así se va a ser el besito Estas así se culpan Y así se aplica Y así se va a ser el besito Y lo sé, está bien Los bailes de pintade Me gusta el local Grabamos la rodilla Y ella le contentó la diversidad paradigma Que malo es que son, que su calega es que caballera Yo quiero saber, lo que usted le pica a entregar el chico En el tejido, la mano de la tintura De llegar a eso, de esta vía, de lo que caballero ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! A ver, a ver mi banda, que sí, hombre Y que se vea que se andan bailando todos, disfrutando esta fiesta Un aplauso y un grito muy fuerte para esta cumplanera Que está cumpliendo años Muchas felicidades Y darle un aplauso también a la banda Que también está volviendo mucho a su parte ¡Una bulla para la banda! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Estoy un grito por toda la banda que está acompañando la mierda, hombre! ¡Estoy un grito por toda la banda que está acompañando la mierda, hombre! ¡Estoy un grito por toda la banda que está acompañando la mierda, hombre! ¡Estoy un grito por toda la banda que está acompañando la mierda, hombre! ¡Estoy un grito por toda la banda que está acompañando la mierda, hombre! ¡Estoy un grito por toda la banda que está acompañando la mierda! El reto no se les voy a ir, nada chingado, eso Y así lo va a ir a dejar nada con Maqueline Arromándate, arromándate Y lo llevamos con otro tornecito Sabrosón Ritmo Saben, saben, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Saben, 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 saben Uno, uno, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos Y así se baila, su señor, con la patón normal Y así se baila el vicirio, hombre Luego que se echa Báílale, báílale el vicirio, no te me vayas, no te me vayas Porque tú eres el centro de la policía ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suspo最後! ¡Viva, viva, 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 viva. Falsicina, parrión, tipo, parrión, 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 parrión. Parrión, parrión, parrión. Otra manera para centro, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la raza, la raza ya se ve cansada chica A ver, ¿dónde está la raza? ¡Grabulla! No se han cansado, no se han cansado ¡Ya se han cansado! ¡No se han cansado! ¡No se han cansado, no se han cansado, no se han cansado! ¡No se han cansado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se agamó la bota como se baila aquí en California! ¡Están super felón! ¡Así que se trabaja aquí en BC! ¡Gracias! Un buen teñito para la banda que se está tirando el pan el día de hoy. ¡Está muy ya! El que quiera bailar con los músicos, ahí en la de arriba puede bailar una por una a veces. ¡Ea! Y así se miran a bailar chiquititos, danos, y esas compadre. ¡Eso, eso! ¡Que no se caiga! ¡Eso! ¡Ea! 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 ¡Ese es el pincheito! ¡Esa gente borracha que anda al día de hoy! ¡Que se ha hecho un grito mexicano, hombre! ¡Eso, chico! Que no se acabe el guitarista, que no se acabe este regreso Eso, 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 eso se baila A un sedecito De regreso Eso, eso Un aplauso para la banda Ese aplauso para Lesslie, fuertes, fuertes los aplausos para Lesslie Que esta noche está cumpliendo ya sus 16 añotes Felicidades, Dios la bendiga Y el grito mexicano ¿Dónde están los mexicanos bailadores? Fuertes, fuertes ese bicharrito, compadre Ahora sí, ya mero nos vamos, compadre ¿Cómo me la verdad? No, una pintada de la frase Una pintada, una trundida ¿Quiere más música? Algo para bailar pegadito Algo para bailar pegadito, compadre Una última comedia, una última comedia más Y la banda Santelena se pasa a retirar El Huistacoche, sí señor, usted lo conoce Se llama La Toda del Huistacoche Lo presentamos esta noche en vivo Con la banda, sí señor, dice El Huistacoche El Huistacoche El Huistacoche El Huistacoche Con la boda El Huistacoche 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 Camilares 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que que! ¡Que que se acabo la fiesta! ¡Que se acabo la fiesta chingada! Gracias, gracias, felicidades, Lesslie, gracias. ¡Gracias! ¡La manelera! ¡La manelera! ¡Otra! ¡Otra! ¡La manelera! ¡La manelera! ¡La manelera! ¡No! ¡No! ¡Ah, was! ¡Tres! ¡Ese lee! ¡Pero no lo haces! ¡Este la manelera! ¡Ven y guay! ¡Ven y guay! ¡No lo haces! ¡La manelera! ¡La manelera! ¡Ven y guay! ¡Señor, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!